Ahí nada más una apreciación, presidente. Usted habla de que pudiera haber más número de personas a quien se les pueda ofrecer esta figura de testigo colaborador. Bueno, ¿hasta dónde llegarían? Porque en todo caso podrían llenarse de testigos colaboradores y a lo mejor que se les reduzca un tanto la pena en caso de ser culpables. Eso por un lado y por otro lado también preguntarle el asunto de la consulta pública. Entonces, ¿qué sentido tendría, de qué serviría si a final de cuentas esa atribución de la fiscalía y de, como usted ha dicho, no ser encubridores para presentar denuncias? ¿Cuál sería el sentido de una consulta? Es una postura política. Yo siento que no sólo es válido castigar a los corruptos, sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción. Ese es mi punto de vista. Y que sea estigmatizada la corrupción, para que nadie se atreva en el futuro a tener comportamientos deshonestos, que sean mal vistos los corruptos, porque el peor de los males era que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Hay quienes opinan distinto, y esto es muy interesante. Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año, pero cárcel. Yo digo lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México, que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública. La idea esa de que se podía triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, esa idea del esnable. Entonces, es mi punto de vista. También no puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no me corresponde. Ese es un asunto que tiene que ver con la fiscalía, no voy a encubrir a nadie. Entonces, vamos a esperar a que la fiscalía haga su trabajo. Lo único que no escuché, a lo mejor sí está en la denuncia, pero no se dio a conocer ayer, fue lo de la planta de fertilizante, porque ahí todo indica que hubo un sobreprecio en la compra de 200 millones de dólares, y eso no se puede omitir, y el que era director de Pemex es el señor Lozoya cuando compraron esa planta. Y hay denuncias sobre este asunto, pero es posible que el fiscal no tratara todo, deben haber más cosas, muchas más. Vamos a estar esperando a que haya informes. Lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de denuncia. Me enteré, como ustedes, por los medios, cosa que también me gusta, me agrada. Saben que la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco Madero es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados para que salieran electos los diputados o senadores que él quería, había palomas mensajeras. O sea, que él sabía por anticipado quiénes iban a ser, porque él los nombraba. Y Madero se enteraba de quién era electo por los periódicos, porque no intervenía, no mandaba listas. Esa es la diferencia entre un dictador y un demócrata. Entonces, ahora me estoy enterando. Pues si no conociera yo todo lo que dijo, me hubiesen pedido autorización, no conozco el documento. Pues hasta me entero por la prensa de las filtraciones, las declaraciones que hizo en España el señor Lozoya se dieron a conocer aquí, en los periódicos. Hubo una filtración del documento original, el documento que envía la fiscalía solicitando ser testigo protegido. Pero, en fin, eso es lo que quería comentar.